Estuvo medio cañón este rollo Que pudimos haber hecho mejor O aprendí de esta situación Me acuerdo mucho una vez Que nos detuvo un señor No, 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 ya Y ya se cuenta que nos detuvo en media ocasión Y fue de que, ajá, ¿qué onda? Y todos nos sacamos de onda porque no nos parecieron Nosotros como músicos No terminaste bien Y fue de que, ajá, ¿qué onda? Entonces pues ya hicimos Como un, ¿cómo se llama? A partir de esa experiencia Hicimos como una especie de De juramento Una madre así, güey, nunca nos van a parar La música, güey, ese chingado ¿Por qué se dio ese que lo pararon? ¿Por qué piensas? No, pues me imagino que ya Quería que acabáramos o no sé qué rollo, güey Pero el rollo es de que Fue una cosa así de que Pues no, no estuvo chido, o sea, no está chido Es como si alguien ahorita venía Y no había escuchado a cabrón Sí, nos pasó una vez así Entonces quedamos con que ese, güey Eso ya no va a pasar O sea, nadie nos va a interrumpir nunca, güey Ni vamos a dejar de tocar Ni de cantar, ni nada O sea, entonces hicimos como que esa onda Y nos ayudó mucho nosotros como banda Un pacto Un pacto Este Como banda de que decir No, güey, o sea, hay que respetarnos siempre Y danos la mano, ¿verdad? Y obviamente porque Luego también se ve mal Que uno como banda Corte, ¿me entiendes? En qué acto Entonces este Por eso lo hicimos, ¿no? Pero ahí conocimos de María Pues siempre hay experiencias Y llantas ponchadas Y no sé ignos a mi ¿En qué actosструкivos de esas? Te quedamos Un pacto Me Viene Gracias Gracias.